Nosotros pacíficamente hemos venido acá, en la cual ellos han venido a agredirnos directamente con piedras, lanzándonos piedras donde tenemos también varios heridos acá. Al menos seis heridos el saldo de un enfrentamiento entre avasalladores y pobladores del Distrito Municipal Nº 9 de Achocaya. El hecho se registró al final de la tarde de este martes. Hubo destrozos en la subalcaldía. Totalmente ha quedado destrozado nuestra subalcaldía. Han intentado incluso ingresar acá donde podemos ver. Acá tenemos la puerta todo destrozado. Ya, entonces, eso es lo que podría informar. Todavía no estamos tomando con la fiscalía los datos del destrozo que han realizado directamente estos impuestos salteños. El conflicto pasaría por el tema límites. Según el subalcalde Rubén Calle, un grupo de personas estarían convenciendo a vecinos de tres urbanizaciones trasladar su jurisdicción a la Ciudad del Alto. Aquí estaban reunidos los presidentes del Distrito 9. Solamente estábamos haciendo reunión. Ellos creo que ya se habían reunido directamente en Paradasamo. Ellos son supuestos personas, dicen que son del Alto. O sea que yo les explico, a ver, en jurisdicción de Achocaya no puede haber manchas. Entonces, todo el Distrito 9 es de Achocaya, jurisdicción de Achocaya. Ahora, estos presidentes han conformado más o menos entre grupos de personitas, ¿ya? Y, digamos, ellos mismos lo vamos a llevar al Alto así. Al momento la situación es tensa en el lugar. Al momento la situación es tensa en el lugar.